Feliz, feliz de estar vivo, no, no, el vato, feliz de terminar, no, estoy bien, creo que se pudo haber hecho mejor, y yo, no, no seas tan duro contigo, Musambani, pero en la entrevista, mis hermanos, Musambani dice una frase que dejó a todo el mundo al lado, cuando Musambani de repente dijo, oh, pues es que al chile yo no sé nada, güey. Y todos, ¿qué? Y el vato explica, o sea, obviamente sé nadar, si no me hubiera ahogado, no mames, pero yo no puedo nadar tan rápido como estos cabrones, o sea, mi técnica no es como la de ellos. Y empiezan, cabrón, pues si eres tan malo nadando, ¿qué chingados haces acá? ¿Por qué te mandaron a ti? Y ahí es donde la historia se pone hermosa, mis hermanos. Ahí no estoy seguro, porque hay entrevistas en las que Musambani asegura que él toda su vida ha sido nadador, que yo digo, dijera José José, pero lo dudo. Y hay otra entrevista en la que dicen que Musambani era velocista de 400 metros, no sé cuál sea la verdadera, el caso es que este güey no era nadador, ¿va? Y ahí te va, en ese año hay una iniciativa del Comité Olímpico Internacional que empiezan a nadar como pase. Gracias.